Ya tenemos 5 libros a la venta. Aprovecha las promociones existentes al adquirir más de un libro. Para obtener las demostraciones descargables y más información al respecto, mándanos un email a carlos.axeos.com con el asunto libros electrónica. ¿Cuál es la diferencia principal entre un transistor bipolar y un transistor MOSFET? A pesar de que existen muchas diferencias que caen en el plano de la complejidad, hoy vamos a hablar de la diferencia más importante, el método de operación. Esta diferencia se encuentra en la base de los transistores bipolares y en el gate de los transistores MOSFET. Los transistores VGT o bipolares son transistores operados por corriente, es decir, que la corriente que fluye del colector emisor es el producto de la corriente de base por la ganancia presente. ¿Qué característica le da a este transistor esta forma de operación? Que se comporte de una manera más relacionada a una resistencia variable, dado que podemos hacer que la corriente que fluye a través de este sea lo más mínima o máxima posible, de una manera más cercana a un cambio lineal. Por el contrario, los MOSFET son transistores controlados por voltaje, es decir, que su resistencia interna se varía en función al voltaje aplicado en gate. Ahora, por el contrario de los transistores bipolares, en lugar de calcular una ganancia por así decirlo, lo que tenemos es la resistencia interna equivalente a X voltaje de gate. Por lo general, en el datasheet de un MOSFET te indican qué resistencia de drain a source vamos a tener con un voltaje de gate mínimo. Esto los hace comportarse más como un switch que como un elemento lineal, por decirlo de una manera sencilla. Es por esto que vamos a verlos más comúnmente en elementos de conmutación, como es el caso de controladores PWM, dado que son más eficientes por la cuestión de resistencia de drain a source. Ya que conocemos el concepto de ambas diferencias, vamos a verla ahora en mediciones. Bien, ahora tenemos la medición con el transistor bipolar. En el multímetro de la derecha tenemos la corriente de base y en este la corriente de emisor o de colector. Vamos a variar la corriente de base y vamos a notar el cambio en la corriente de salida del transistor. Va a ir incrementando en función a la corriente que tenemos en base. Esto como lo explicamos previamente, dado por la ganancia presente en el transistor. Por ejemplo, aquí tenemos ya casi 50 miliamperes, pero notamos que al disminuir a esta, la corriente de salida se mantiene un poco igual. Esto es porque rozamos la ganancia máxima presente. Por lo tanto, vamos a toparnos con la corriente máxima de salida presente en la fuente. Ahora, aquí lo importante es medir la temperatura de operación, dado que nos damos cuenta de la resistencia interna a la que está operando el transistor. Y podemos registrar una temperatura máxima de 100 grados, lo cual es demasiado, pero es indicativa de la resistencia interna que suele ser alta en este tipo de transistores. Es por esto que no son eficientes. Bien, ahora hagamos la prueba en el MOSFET y vamos a variar la corriente en gate. Podemos darnos cuenta de que la corriente de salida sí cambia, pero la corriente de gate no. Esto es porque, como dijimos, es un dispositivo controlado por voltaje. Por lo tanto, la corriente de entrada en el gate es muy insignificativa. En este caso tenemos 100 a 200 microamperes. Un valor prácticamente despreciable. Ahora hagamos la prueba midiendo el voltaje. Bien, aquí ya tenemos la medición de voltaje de gate y veamos qué sucede. Aquí lo importante es saber qué voltaje de gate necesitamos para obtener la resistencia interna mínima requerida. Para este caso, en el IRF640 es de 10 volts para obtener la resistencia indicada en el datasheet. Y podemos ver ya que al llegar a los 10 volts la corriente de salida básicamente se mantiene igual. Justo como pasaría o como pasó con el transistor bipolar en el que llegamos a la ganancia tope y ya no podemos ir más adelante. Entonces, en este caso, ya llegamos a los 10 volts y llegamos al límite de la resistencia interna. Ahora, lo notable es aquí la temperatura de operación. Vamos a esperar una eficiencia mayor. ¿Qué tanto podemos esperar? Haremos las pruebas. En el transistor bipolar obtuvimos 100 grados Celsius de operación a 700 miliamperes. En este caso vamos a obtener menos dado que la resistencia interna es inferior. Aquí notamos aproximadamente 50 grados. No creo llegar a más de los 60 o 70 grados. Pero sí notaremos una diferencia muy notable o comparable respecto a la medición previa. Y llegamos a los 52 grados. Igual hacemos la medición de nuevo. y obtenemos un máximo de 60 grados centígrados. Entonces, ya podemos ver la diferencia de eficiencia o la diferencia de resistencia interna al estar completamente activados ambos transistores. ¿Qué podemos concluir de esto? Dada la naturaleza de ambos transistores, Los MOSFETs claramente se prestan ante distintas situaciones. A pesar de que esta característica del MOSFET puede ser muy seductora, cabe aclarar que esta misma es el talón de Aquiles del MOSFET. Los MOSFETs son muy delicados en el gate. Pasar por poco el voltaje máximo de gate puede ser completamente devastador para el MOSFET. Esto contrasta mucho con la potencia y eficiencia que estos suelen tener. Por el contrario, los transistores bipolares, a pesar de ser menos eficientes, son más tolerantes ante el abuso de sobrecargas, estática y altas temperaturas. Esto amerita un video dedicado a la comparativa al soporte de abuso eléctrico en ambos tipos de transistores. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir el canal para ayudar con el crecimiento de esto. Si te interesa apoyar el canal, la mejor forma es adquiriendo los libros. De esta manera ayudas a mantener y mejorar la calidad de los videos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y deja un comentario sobre tu opinión del mismo. Un saludo y hasta la próxima.